¿Lo hacemos interesante? Me voy a tomar un shot de vodka Cada vez que diga sí, cada vez que diga no Palabras que use mucho Cada vez que diga amigo Si digo sí, si digo no, o si digo amigo Toma un shot Pero es un shot tranqui, tipo a media tapa O igual es muy difícil Porque tengo que transhardear el juego Y a la vez tengo que transhardear no de Y a la vez tengo que transhardear Y a la vez tengo que transhardear Evitar utilizar esas palabras No pasa nada, es un extensible Ya fue Ay, Dios, no me gusta ni un poco Voy a pensar todo lo que digo antes de decirlo Me da miedo Descomponerme ¿Nunca random has venido antes a Miami? Ahí va, no, no fui nunca a Miami No te vayas a poner en pedo No voy a leer lo que dice Ay, soy fracasado, amigo Me está jodiendo Dije amigo Dije amigo Esa no, esa Vaya lío en el que se metieron, muchachos Pero se niegan Quiero ni imaginar su destino Por ahora deben seguirle la corriente Consigan esos contratos Los amigos de odores Serán muy amables cuando los confronten Tomen esta poción para que los usen de trapos Les otorgará habilidades mágicas asombrosas Prepárense para una buena pelea Ok No quiero Tengo miedo de hablar fuera de juego ¿Cómo es esto? ¿Cómo disparo? Pa, 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 pa Ese... Habilidad especial Estoy chill porque estoy adaptando a mi léxico Palabras para evitar utilizar las que tengo que evitar utilizar ¿Qué pasa, cebollita? Cebollita putita ¿Y esta? ¡Zanahoria! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Las zanahorias son fáciles de esquivar Che, qué buen juego Esto, esto como lo esquivo Ok O sea, básicamente es entender el patrón Es conocer el patrón de cada jefe Y listo Igual estoy jugando primer nivel Que es muy simple Probablemente no Ok, shot No me dejan pasar una Ok, doble shot Estó horrible esto ¿Quieres jugar con predilist? Lo más probable es que pierda porque No conozco O sea, voy a tener que jugar todos los niveles dos veces Debido a que tengo que conocer los patrones Ese es el problema Ok, ok, ok No, amigo, voy a vomitar Si sigo tomando Tomo y se pausa, ok Porque voy a vomitar fuera de joda Está muy fuerte No me da miedo ponerme en pedo Me chupa un huevo ¿Saben lo que me da miedo? Vomitar Me está cayendo pesado al estómago No a ponerme en pedo Eso me da igual ¿Me compras un jugote qué? ¿Te ponés la 10? De hecho, más vodka que jugo No tomo vodka puro Entonces no me va a caer mal al estómago Ustedes se preguntarán ¿Para qué lo haces? Porque es divertido, boludo Che, pero este juego es buenísimo ¿Quién boronga me lo recomendó, amigo? Está muy buenísimo Ahí tendría que haber tomado Ven que esa palabra la reuso Muy divertido, fuera de joda Tiene muy buenos gráficos A ver, es arriba Esquivo Ok, es medio improvisado No sé si los tira siempre igual ¿Qué haces? La concha de tu madre Va a volver, ¿no? Ah, ahora se dividieron ¿Qué? Amigo, what? Lo que no sé Es lo que hacen los enemigos ¿Entienden? Tengo que jugar nada más Jugar y perder Hasta que aprendan Lo que hacen los enemigos Pero a esta ¿Cuándo le hago daño a esta hija de puta? No le hago daño, ¿no? Pegándole Ah, sí, mirá Cuando me tira cosas Que con razón No la mataba más, boludo O sea, que acá no sirve Pegarle Cuando me empiece a tirar cosas Sí Ok, 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 ok Voy entendiendo ¿Qué? ¿Le gané? Holy shit Venga, venga, venga Hijos de puta Vengan que estoy en modo saltarín No, venga, venga Era un chiste ¿Querés la copa? Sí, acércate Ven Ya Amigo Ay, casi me va a romper un cardiasco Amigo, no sé qué pasó Pero zafé Zafé, literal Cállate, cállate ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Ah, el super Uh ¿Qué? 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 ¿Qué mentira? Ay, acá ¿Qué haces la concha de tu reputa madre? Sí, no puedo creer lo que me está costando este nivel Ah, estaba ahí nomás Estaba ahí nomás Este es fácil Amigo, estoy contra la Bacon Machine Amigo, le gané Creo que, creo que superé el nivel Ese Sí ¿Tengo dinero? Eh, dale Y un vaso Eso es lo mejor, chabón Quiero que lo sepas Ok ¡Olé! ¡Olé! ¡Ah! Este bicho va a salir de vuelta ¡Ah! Morite Ok ¡Pum, pum! ¡Ay, sí! ¡Bravo! ¡Lo hice! Ahora sí, gracias Miren todo lo que le puse de vodka Medio vaso le puse No se pueden quejar Bueno, lo tengo acá A ver qué tan fuerte está Ok, está bastante fuerte Creo que Este es mejor jugarlo ¿Qué pasa? ¿Qué haces, hijo de puta? No salta Ay, lo voy a reiniciar Ya empecé mal No dije nada ¿Pueden creer que literalmente pregunté Y dije la palabra? ¿Cuánto salta? ¿Seis veces? No, siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok, lo recagué a palos No, soy una mierda Soy una puta mierda, amigo ¿Qué dije ahora? ¿Qué dije? No Está hor... Ay, Dios Estoy estratégicamente Muy bien posicionado ¿Por qué? ¿Por qué me confundí de botón? No, no Me morí ¿Cómo lo esquivo eso? Ah, me agacho, ¿no? Ok, ok, ok A mí me gustó cómo empezó Ok, ok, ok Ok, ahí me gustó más Ok Bien, bien Eso salió muy bien Ok Vengo muy bien Acaba de tirar el guante, ¿no? Me agacho Ok Bien Le gané ¿Qué es eso? Ok Bueno, ve menos Pero estoy aprendiendo a jugar Una gran maniobra defensiva En la que no sufrirás daños Durante un turbo Cuando veía gente jugar a esto Las pocas veces que vi Vi que hacían eso Esquivaban con el turbo Ni idea que dije Pero tomo Pará, puta de Lord Qué hija de mil puta que soy Esto es una forra Amigo, pega mucho la forra esta Ok, voy a ir entendiendo Voy a ir entendiendo cómo funciona Me lo voy a pasar con piel Abajo Bien Abajo De vuelta Arriba Eso Ok Me hago chiquito Como en la vida real Rompo las estrellas A esto le pido un cachetazo Acá le podría pegar una ulti, ¿no? ¡Pum! Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien tirada Estuvo bien tirada Ok, ok La estoy recagando a tiros ¡¿Qué?! Otra ulti, otra ulti Amigo, con dos ultis Tiene que morir ¿Cuánto va a durar viva? No, se va a transformar en esa poronga En serio Es que esto no lo sé esquivar Ok, bueno, bueno Estuvo bien esquivado ¡Pum! ¡Pum! ¡Headshot! ¡Knockout, puta! ¿Cómo le echabío? Juego este nivel Y voy a otro juego Ok Ok Amigo, es joda Me alcancé Hasta ahí llegó mi paciencia Que se acaba de colmar ¡Pum!